Las medidas implementadas por Venecia para hacer frente al turismo masivo y los impactos del cambio climático son insuficientes. Eso cree la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO, que por lo tanto recomendó incluir a la famosa ciudad italiana en la lista del patrimonio mundial en peligro. Según el Centro de Patrimonio de la Agencia de la ONU, la subida del nivel del mar y otros fenómenos meteorológicos extremos vinculados al calentamiento global amenazan la integridad del sitio. También se refiere a un proyecto de construcción de inmuebles de gran altura a las afueras del centro y alerta que podrían tener un significativo impacto visual negativo. Para que Venecia integre la lista de sitios en peligro, los estados miembro deberán votar a favor durante una reunión del Comité del Patrimonio Mundial prevista entre el 10 y el 25 de septiembre en Arabia Saudita. La UNESCO espera que la inclusión de la ciudad en la lista logre un compromiso mayor y una mayor movilización de los actores locales, nacionales e internacionales para proteger el lugar. Venecia, fundada en el siglo V, comprende 118 islotes y se convirtió en una gran potencia marítima en el siglo X. La ciudad, que es una de las más visitadas del mundo, con picos diarios de hasta 100.000 turistas que pasan la noche en el lugar, es patrimonio de la humanidad desde 1987.